¿Qué tal amigos? Les saludo a Miguel Zamor de Zamor Studios. Me encuentro hoy día con los hermanos Morales. Qué gusto poder compartir nuestra música tradicional y que todavía mantengamos ese cariño, ese calor, esa energía, cantando, tocando nuestra música, como Césitar y Walter lo hacen. Qué hermoso, de verdad, es una emoción muy bonita, Césitar, Walter, escucharlos, los escuché en un programa de televisión, ahora en el estudio, qué gusto me da que puedan visitarme y podamos de repente compartir nuestra música tradicional y que la música tradicional continúe, el legado continúe, Césitar. Hola Miguelito, muchísimas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar aquí en tu estudio, es tu búnker en donde estamos viniendo con mucho cariño para poder deleitarte algunas cancioncitas y por supuesto, con el toque mágico que tienes ahí del acordeón, estamos muy complacidos nosotros. Bueno, Miguelito, muchas gracias por tu invitación, nosotros somos la resistencia a que la música tradicional desaparezca. queremos mantener las raíces de nuestros padres, de nuestros abuelos, cantando las lindas canciones poéticas ayacuchanas que ellos han interpretado. Así es. Y qué hermoso, creo que esas canciones, las canciones tradicionales de antaño nunca van a morir. El trío Ayacucho, Edwin Montoya, ellos son de Puccio, de Huamanga, que cultivan, que han sabido plasmar en un disco grandes poemas, en canción, así como ustedes lo están haciendo, de verdad. Hay un tema que es muy clásico, que titula Son Joyay, ¿no es cierto? Que ya se ha vuelto ya este tema, se ha vuelto ya un clásico en todos los departamentos del Perú. Son Joyay. Y un saludo pues para toda la colonia peruana, en todas partes del mundo que también siempre nos miran, se cita Walter, siempre están ahí atentos a cada grupo que sale, a cada cantante, y de verdad que para mí es un gusto poder tenerlo nuevamente acá en el Estudio Zamora. Claro que sí, muchísimas gracias, un saludo especial para toda la linda gente que va a ver este lindo video. Y por supuesto estamos muy complacidos de poder llevarte esta linda canción muy tradicional. Chunkullay. El tema original del ayacuchano, el huamanguino, se titula Chunkullay. Chunkullay. Sí, así es. Vamos allá. Uno, tres. Tú eres como la paloma chunkullay que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma chunkullay que bajas a beber agua. Después de beber el agua chunkullay y alzas el vuelo y te va. Después de beber el agua chunkullay y alzas el vuelo y te va. Chunkullay. Tú eres como la paloma chunkullay y alzas el vuelo y te va. Tú eres como la paloma chunkullay y alzas el vuelo y te va. Pampas aruskai kita pas chunkullay y yukakamu chankmikani. Pampas aruskai kita pas chunkullay y yukakamu chankmikani. Pampas aruskai kita pas chunkullay yukakamu chankmikani. Pampas aruskai kita pas chunkullay yukakamu chankmikani. Pampas aruskai kita pas chunkullay y alzas el vuelo y te va. Yo te quise como nadie chunkullay y tu no has sabido quererme. Yo te quise como nadie chunkullay y tu no has sabido amarme. Se cariño que tuve chunkullay y conforme vino y se fue. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón. Tu no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón. Tu no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto corazón. Go, ho. Go. Go, bye, bye, bye. Go, go, babe, bye, bye. Qué bonito nuestra música tradicional, qué hermoso, de verdad, qué hermoso. Este tema, San Juliá y Sesítar, ya se ha hecho un clásico, como dije, a nivel, yo creo que a nivel ya del mundo, porque en todas partes del mundo, cuando escuchan este tema en el extranjero, Sesítar, la gente llora, la gente se acuerda de sus raíces, ahí recién es donde valoran, creo que cuando están lejos, valoran lo que es realmente nuestra música tradicional, que tiene un gran sentido de las palabras, ¿no es cierto? Así es, exacto. Realidades de la vida, ¿no? Claro, es un túnel del tiempo, en realidad, Miguelito, que nos transporta a momentos tan bonitos, todos vividos de nuestro antaño, con nuestros padres, nuestros abuelos, porque este tema pues tiene ya muchos años. Uy, ¿cuántos años, de verdad? Sí, pues, así es, así es. El otro temita, Juan Tercito. Bueno, vamos a dedicarles este temita tan antiguo de derechos reservados, que se llama Parionita. Vamos a citar, ¿no? Ya, la Parionita es una abrecita de la puna, pues, que todos conocemos, ¿no? Así es, en las lagunas, la Pariona, así es. Juan, mientras Parionas habré visto en toda la ruta ahí, cuando llegamos, para Cotahuasi, en todas las lagunas ayacuchanas, están las abrecitas que llaman las Parionitas. Ay, claro. Así es. Vamos a citar. Parionita y Parionas. 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 Y mucha lina, color chayú Color chayayquín, permanece Amor chayayquín, firme y constante Amor chayayquín, permanece Amor chayayquín, firme y constante Amor chayayquín, permanece 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo le dicen a los guamanguinos, Césita? A los guamanguinos nos dicen gualpasúas Gualpasúas Guarmigusto, Tajo Baza, hasta la muerte Tú nos jaita Tú nos jaita Qué bonito poder compartir nuestra música tradicional Nuestra música del Perú, del Perú profundo ¿Algún temita más, Waltercito? Sí, hermanos, tenemos un temita antiguo Que se llama Mauca Zapato ¿Ya? ¿En la menor? Este temita, Waltercito, me hace recordar mucho a mi maestro Al maestro de la guitarra, al maestro Víctor Angulo Que ahora en paz descanse Claro Él siempre donaba esta melodía La gloria, hermano Así es Hasta el cielo para el maestro Víctor Angulo Siempre lo recordamos en cada reunión Siempre, de alguna manera A través de la música siempre está presente él con nosotros Y todavía continúa el legado El legado de cada melodía De cada entonación musical Porque él siempre entonaba esta canción Y me ha hecho recordar al maestro Walter Entonces vamos a hacerle con mucho cariño este tema Mauca Zapato Y hermano, muchas gracias Entonces, desde los estudios Zamora Estamos los hermanos Morales Para participar para nuestro querido público Los tres Mauca Zapato ¡Suscríbete! 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 también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Lugasca, chaica, puach, lacito, también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Lugasca, chaica, puach, lacito, también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. La música creo que realzamos de alguna manera los sentimientos de nuestros abuelos, de nuestra tierra, los sentimientos de los peruanos en realidad. Exacto, Miguelito. Tú lo has dicho y nosotros muy complacidos de haberte visitado el día de hoy. Y bueno, ya se vienen algunos proyectos, amigos, que estamos conversando aquí con Miguelito y por supuesto, con mucho cariño, mucho agrado, vamos a compartir la música con él. Y también quiero agradecer infinitamente a las personas que siempre nos acompañan y aquí los hermanos Morales, Walter y César. Así que con mucho cariño. Waltercito, Césitar, muchas gracias. Los hermanos Morales ya están muy pronto ya en todas las plataformas, vamos a verlos, vamos a empezar a hacer un bonito trabajo, un proyecto muy bonito, Césitar. Césitar, vamos a aprovechar pues la música, la música, la música no tiene que terminar. Desamor estudios los hermanos Morales. Muchas gracias, Césitar. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel, muy amable.